Sí, 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 ahora sí, ahora sí mejoró. Que no hace falta, que yo no compro con nadie, te digo de frases. No te había fallado sin probar. Si tendréis un coche así, lo mejor. Yo también, yo acabo de contar. Ah, bueno estoy aquí y meisfré. Gracias, gracias. No, a ver, a ver, ¿esto cuánto desarrolla? ¿Cuántos caballos tíos? ¿O son cuantos? ¿Por qué no te cuento ahora? A ver, peor que con la foto te pongo la foto y yo me he ganado, por favor. Ven, que hoy no pasa mucho. ¿Otro día? ¿Quieres sufrir? ¡Claudia! ¡Aquí, aquí! ¡Ea, cuando traigo las quemas los m scrianos! ¡Eh, ah! ¡Hola, están! ¡Mira tu familia, María! 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 ¡Gracias! Pero, ya no me da tiempo, si hubiera empezado primero, es que no dijo nada, no dijo nada. A mí no me he puesto de boca a trabajar, digo que lo sinceramente. ¿Me gusta? ¿A ti gusta hacer? Sí. ¿Trabajar? Sí, sí, sí. ¡Ja, ja! Ya lo veo yo. ¡Aguanta! ¡Oye! ¡No Dios nada! ¡Peneral VEGREGUY EN ASTRO! ¡No Dios nada! ¡Aguanta! ¿Se conviene? Sí. ¡Aguanta! ¡Guau! ¡No se conviene! ¿No se conviene? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!